hola a todos hoy es 28 de mayo jueves son las 6 y 42 pm me hice la prueba PCR ayer porque estuve con un amigo me habló un amigo me dijo fíjate que mi esposa salió positiva y como he estado con él varios días de por precaución me la hice y hoy me dieron los resultados y salí positivo la prueba PCR que es el hisopo que le meten a uno en la nariz bueno entonces no estoy no tengo ni un síntoma estoy asintomático gracias a dios pero igual vamos a empezar el protocolo maíz el día de hoy y ahí les vamos a estar contando cómo evoluciona esto saludos a todos y cuídense porque yo no salía mucho muy poco contacto con muy muy poca gente salía con mascarilla me lavaba las manos me desinfectaba al entrar a la casa a los zapatos afuera en fin con gel en el carro gel a todos lados y aún así pues ya ven que este virus anda por todos lados y no sabemos por dónde entrar aunque tengamos todos los cuidados del mundo que hay que tenerlos nos puede pasar a cualquiera así que les estaré ahí contando cómo este tratamiento y cómo evoluciona todo para darle los consejos a las personas que nos que puedan pasar por lo mismo para que sepan cómo cómo es cada paso de este tratamiento maíz y bueno pues ahí nos estamos comunicando saludos a todos buenas noches